La bola entre sus curtidas manos y lanzaba desde el tiro, con un estilo alano. Continuamos en Arrayalta, el programa de los bolos en Pegavisión. Y estábamos hablando de la asamblea anual celebrada ayer en la Federación Cántabra de Bolos. Hablábamos, Jaime, de esos temas más importantes y más candentes. Se ha probado lo que hablábamos, lo de las lesiones, y también se ha probado el cambio de los ascensos de segunda a primera. Se ha probado que van a ser diez jugadores los que suban todos los años de segunda a primera. Se ha cambiado. Primero era un jugador el que ganaba el provincial, el que ascendía, y los cuatro del Campeonato de España. Ahora van a ser del provincial el primero y el segundo, y del Campeonato de España el primero y el segundo también. Y todos los demás se surtirán del circuito regional. Yo creo que es una cosa que había que cambiar. Yo que soy jugador, voy a dar lo primero mi opinión, porque creo que hace unos años se había cambiado. Había ahí una norma que se había cambiado, que se intentó arreglar. Y yo creo que se había puesto peor. Y yo creo que es un acierto, porque si había años que si coincidía, pues solo iban a subir siete o ocho jugadores. Y yo creo que siempre tiene que subir un número fijo de jugadores a primera. Yo creo que ha sido un acierto, aunque yo creo que... Al primero que voy a preguntar es a Mosquera, porque en la prensa venía que era el único que había votado en contra de cambiar eso de los ascensos. Pues te voy a decir el motivo por qué había votado en contra. O sea, como te he dicho anteriormente, pues... A ver, te quiero decir... Yo he votado en contra porque no había jugadores. Y entonces si los jugadores no van a apoyar esa propuesta, que es el que les interesa, pues entonces yo no pinto nada como... Yo he votado como Peña y digo, pues mira, aquí no pinto nada. Digo, mira, si lo solucionan ellos, pero claro, yo quiero que vayan. Que vayan ellos, si ellos no van, pues me abstengo, porque yo la verdad es que no sé si eso lo quieren los jugadores o no lo quieren. Entonces si yo voto a favor, pues igual estoy perjudicando. Y si voto en contra, les estoy perjudicando. Si yo hubiera visto allí algún jugador y les veo levantar la mano o hablo con ellos, pues yo levanto la mano. En este caso, pues quise ser neutral y entonces por eso fue. El año pasado ya se había intentado aprobar, eso se hizo una reunión de todos los jugadores de segunda, que no fueron todos, pero fueron buena parte en la primera reunión que se hizo. Y se habló de muchas cosas que ya se cambiaron el año pasado y de otras muchas que no salieron. Pero eso ya se hizo durante el año pasado, se hizo en varias reuniones de los jugadores de segunda y por eso se ha llevado a la asamblea. Sí, pero a la hora de votar, somos 16 jugadores, éramos Manolo, no sé, pero 5 o 6, ¿no? Y yo creo de primera, porque no había prácticamente nadie, Jesús Salmón, que llegó a última hora y no recuerdo más. Entonces, pues digo yo, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, pues si ellos no defienden su propuesta y nadie ha venido aquí a defender la propuesta, pues entonces yo no sé qué hacer. No sé cuál puede ser mi voto para que les beneficie. Entonces, me abstuve y gracias a Jesús Salmón, que llegó a última hora, que si no, yo como me abstuve, pues salió por un voto. Qué curioso porque Jesús fue el que votó también, o sea, estuvo el año anterior. Fue uno de los que, por eso no sé, salió en el 2015 y este año sí que salió en el plus. Y eso es lo que hay que intentar, que los jugadores nos tenemos que implicar muchísimo más en la asamblea. Yo he luchado muchísimo, he intentado hacer mil cosas y hay que implicarse, hay que coger y decir, oye, hay que ir y proponer. Si es que al jugador, muy difícil, muy difícil que una cosa que propongan los jugadores se la echen para atrás. Pero claro, si no lo proponemos... Depende de qué jugadores. Bueno, pues no, no, no. El jugador como vaya a proponer una cosa, Luis... Depende de qué jugadores. No, no, hay jugadores... Las propuestas de los jugadores han salido siempre. Porque encima hay unos... Para proponer algo hay que llevar unas firmas, unos avales... Llevan el 10% de la asamblea. Y entonces lo propones y prácticamente sale siempre. Por lo menos las propuestas que yo en su momento llevaba, cuando los jugadores me decían, ¿no? Yo tengo una propuesta para la asamblea que la voy a llevar el año que viene para el tema del circuito, de primera, que no me implica. No es el momento para contarla, ¿no? Porque veo que haberla presentado ayer, ¿no? Pero es una propuesta que yo creo que es la más real. Pero es que se tienen que implicar en la asamblea. Y hasta que no se impliquen, pues entonces vamos a ir para atrás siempre. Porque todo lo que hemos ganado de 10 años para acá en los jugadores, lo estamos perdiendo poco a poco. Yo creo que hay mucha desinformación. No, 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 no. Hablo de jugadores ya no de primera, sino de segunda para abajo. Desinformación en ninguna. Lo mismo que yo me entero que hay unas jornadas técnicas, lo mismo que yo me entero que hay unas reuniones, lo mismo que me entero que hay unas propuestas, se puede enterar cualquiera. Que a mí no me llaman para decírmelo. Yo me entero y pregunto, informo. ¿Por qué? Porque igual me gustan más los bolos de lo que deberían de gustar. No digo que no se enteren de que haya una reunión, sino de que no saben. O bueno, quizás es que no saben lo que hay que hacer. No, Jaime, no, no nos podemos engañar. Lo sabemos todos. Porque seguro, seguro, y te voy a dar una explicación, seguro que vamos a acabar el programa de hoy y nos vamos a quedar hablando tú y yo de bolos. Y eso pasa en las reuniones que yo he tenido cuando había la selección de jugadores. Duraba más el después, hablando de bolos, de lo mismo que habíamos hablado en la reunión. Y yo, chico, pues es que eso hay que presentarlo donde hay que presentarlo. Y es una frase muy hecha y que se dice mucho. En los bares no se presenta nada. En los bares no vale para nada. Y hay que hacerlo donde hay que hacerlo, presentarlo. Y yo te lo digo porque yo con la selección de jugadores hubo un momento que me sentí orgulloso de ella. Me sentí orgulloso porque estábamos consiguiendo cosas. Estábamos consiguiendo cosas muy buenas. Y unas dietas muy buenas. Y cosas que se consiguieron cosas. ¿Por qué? Porque estábamos, no sé si estábamos unidos o un poquitín nos cogieron miedo. Pero no lo sé. Yo creo que muy poco, ¿eh? Muy poco. Pero conseguimos cosas. Y ahora mismo, pues, es que no hacemos nada. Igual era que pedías cosas justas, ¿no? No por miedo. Por miedo sería si pedías cosas justas respondería a la justicia, ¿no? Bueno, pues no. Pero lo que sí es verdad y lo que hicimos que era, había jugadores. Claro. Y claro, ya había que escucharlo. Entonces ya no es igual decir, hay que escuchar a los jugadores que dicen, no, presentan esto. Lo probamos o no lo probamos. Pero lo que tú decías antes, Luis, que igual se han vuelto comodidad. Yo soy asambleísta. Yo cuando se va a una asamblea, sé de qué se va a hablar, de qué no se va a hablar. Cuando me interesa verdaderamente, yo voy a la... Yo ayer, por ejemplo, no he podido ir. Pero bueno, tampoco me interesaba mucho, por ejemplo, ese tema. La de dos puntos del diablo. Y si hay una cosa que me interesa, yo ahí estoy. Pero yo sé de lo que se va a hablar. O más o menos, o más de una asamblea. Hoy hay una asamblea de esto de... Primero me informa y después, si tengo que ir, voy. Como asambleísta. Pero yo no soy cómodo, ¿eh? Ir a ver si tengo que ir o no tengo que ir. Sí, sí, tal. Ahora, lo que dice Mosquera. Vamos a probar los dos puntos que se va a probar. Pues el de bajar, ¿no? Sí, el de bajar y subir los acensos y las lesiones. Yo te voy a decir una cosa. Yo el que presenta un parte del médico y quiere seguir en primera, que siga. Si el año que viene va a bajar. Si es porque no ha... El que está enfermo, está enfermo. El que lo hace por hacer una trampa, le va a dar lo mismo porque si no baja este año, va a bajar el que viene. Sí, pero hay gente que lo está haciendo. Hay jugadores que lo han hecho durante dos o tres años. No, es igual. Yo, una persona que presenta un parte de un médico... Una persona que presenta un parte de un médico, se toma la molestia de ir, pum, 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 y llevar todo. Yo les salvo la ficha. ¿Se la salvo? Si no la pierdes esta año, la va a perder. Pero el problema no era ese. No, escúchame, escúchame. El problema era... Un tío no va... Yo pienso que una persona no va a un médico a hacer un papel, coño, porque no va a salvar la ficha. Por un papel de un médico no vas a salvar la ficha. El año que viene lo vas a perder. Que no se cambia por eso, Luis. Que no se cambia por eso. Se cambia por eso. No digo que... Al tío ese que viene lo que tiene que cambiar. Le da... Al tío que hay un justificante de un médico y el que está allí, el comité de competición que lo estudia, dice, este señor hay que salvar la ficha. Que le salva la ficha. Y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que tiene más solución. Que ocurre que al salvar la ficha ese jugador, ha bajado otro que haga jugador. A lo mejor entonces lo que hay que estudiar es que si se salva la ficha por culpa de un jugador enfermo... Pues que suba al otro y ya está. Que más de acá hay en primera, 92 que 93. Pues eso es lo que se ha probado ayer. Que se va a coger y se va a ese jugador que por lesión... Tengo una lesión, baja de categoría, se le va a bajar. No va a correr a otro puesto y luego va a ser la comisión delegada o la comisión... Es la que le va a mantener, pero de entrada se le va a bajar, entonces no va a perjudicar a nadie. Esa es una cosa que yo no la tengo en mi vida. Lo perjudica porque el que podría bajar porque este se mantenga, no va a bajar. Sigue manteniendo. Baja de la lesión y luego ya la comisión... Un tema que yo no me acuerdo muy bien. No me acuerdo. Pero por ejemplo había jugadores que renunciaban a la ficha primera y por eso no subía a otros, ¿no? No, no, cuando pasa que es que últimamente llevamos un número de... Hay que dejarlo en 70 jugadores y por eso hay que bajar más de los que suben. Bueno, tema que genera cierta polémica aquí en la mesa. No nos vamos a extender más que se nos acaba raya alta con este tema y otras cosas de las que tratar. Y bueno, tenemos aquí presidentes, tenemos aquí tres presidentes de tres peñas y hay que hablar de sus peñas, ¿no? Hay que hablar de sus peñas que para eso los hemos invitado a este primer programa, por supuesto, para que nos hablen de las plantillas que tienen, de cómo van a afrontar la temporada y qué objetivos se van, intentan cumplir en esta temporada que está a punto de abrirse. Este programa le hemos querido adelantar al comienzo de la Liga para ir situándonos en materia. Se acaba de celebrar también la Copa P-Gol Trofeo Hipercor, con alguna sorpresa que otra. Y bueno, como yo he visto, partidos muy interesantes que hemos ofrecido en directo a través de la radio. Espero que algún día los podamos ofrecer también a través de Vegavisión. Y Oliva, ¿no? Jaime, empezamos por Casa San Pedro. Bueno, pues sí, la peña de Casa San Pedro, con esa nueva incorporación de Alfonso Díaz, que vuelve después de estar una temporada, tres temporadas, pues vuelve ahora a Casa San Pedro. Un Casa San Pedro que quizás en la Copa P-Gol no estuvo muy acertado en la semifinal, pero yo creo que tiene buena pinta para este 2016. Bueno, según, si ves unos partidos tiene buena pinta y si ves otros, la pinta desde luego no caza muy bien la perra. Pero bueno, a eso estamos a principio de temporada. Estamos hablando de una bolera que hay quien se acopla mejor a ella que otros. Y bueno, es diferente jugar en una bolera como es la del corte inglés que jugar en una bolera normal. De todas maneras, hemos jugado también una bolera como se ha dado a Severino Prieto en la Copa de la Liga de Invierno del Ayuntamiento Torralavega y nos pasó por encima prácticamente los del grupo, los de Tano. O sea, ahí es un equipo que está en segunda especial. O sea, que es que lo mismo, pues ahora puedes hacer un partido muy bueno. El día de la bolística no estuve porque estaba enfermo, me dijeron que habían jugado muy bien. El día de este Borgolla también estuve. No es que se jugó ni nada, se jugó bastante bien, pero no dentro hubo chicos que, bueno, pero hubo la suerte de muchas veces que dicen que juega peor. Es el que no la acompaña la suerte y eso tiene razón, porque nosotros además de jugar mal, la jugar mal, pues no nos acompaña la suerte y eso es normal. Cuando juegas mal, entonces todos los palos se ven por tronados. Entonces, oye, se han jugado bien dos partidos. Otro día, el otro día en comillas hemos ido a jugar, también hemos jugado bastante bien. Y bueno, yo pienso que poco a poco iremos entrando a la harina. Para el comienzo de Liga, la primera jornada, que es jornada doble, tener un gol, por lo menos a Proiri, en el calendario complicado, ¿no? El primer partido en casa con el hermano Borgolla y luego el viaje a la acabada con la caña de Río Tuerto. ¿Los partidos le pueden poner arriba o tener un inicio complicado? Para mí, lo de la acabada, el año pasado, como han quedado y como están jugando este año, yo los he visto y están jugando muy bien. Es un equipo que está muy compensado, pierda muchos bolos. Y bueno, pues oye, el tiro está bien y tira muy bien de atrás también. Bueno, yo les veo un equipo para estar arriba de Borgolla, pues que vamos a descubrir. Eso ya está todo descubierto. Pero Oliva, pregunta habitual, ¿qué es mejor enfrentarse a los grandes ahora? ¿Qué está la cosa empezando? No, es igual. Lo que pasa, lo malo de esto es que enfrentarte a dos seguidos al principio. Porque es que, claro, son dos partidos que lo más normal, bueno, pues los pierdas. O puedes perder uno y otro empatar. O bueno, igual salen las cosas bien y ganan los dos o empatan los dos. Pero como te quedas abajo en cero puntos en la segunda jornada, ya empieza un poquitín a temblar. Pero de todas maneras, yo pienso que es mejor cogerlos al principio que no cuando estén en plena campaña. Los dos últimos que tiene, la primera vuelta en la última, Jota Cuesta y la bolística. Con eso que los dos están... Están aquí los dos, a ver lo que dices, Oliva. Mira, dos de los fuertes también los tenemos al final. Pero bueno, oye, eso es bueno. Se pueden decidir muchas cosas a la última hora. Bueno, oye, siempre... Supongamos que se decide por arriba. Ah, efectivamente. Y os lo tenéis que jugar, nos lo jugamos a las cartas de Jota Cuesta o...? Creo que los tres lo estamos deseando. Ojalá, ojalá sea así, aunque es difícil, pero bueno, oye, es que en la vida no hay nada difícil. En otros deportes hay arreglo. ¿Habría arreglos? Sí, sí, seguro que los golos habría arreglos. Hombre, seguro que lo habría. ¿Eso sería para ganar a Liga Torres? Con Cuesta, todavía seguro. No te lo digo yo ahora. Que no lo dude nadie eso. Bueno, eso, ¿alguna cosa más de Casa San Pedro, Jaime? No, de momento, bueno, ese fichaje de Alfonso Díaz... Bueno, oye, nosotros el año pasado, la verdad, hicimos una campaña muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. La primera vuelta va ya, pero la segunda fue desfasta, fue horrorosa. Entonces había que dar un, no sé, cambiar algo. Y bueno, pues oye, nosotros no somos de las peñas que nos guste cambiar muchos jugadores. Prueba de ellos que tenemos tres que deben de pasar de diez años ya. Tres jugadores pasan de diez años con nosotros. Benito que lleva quince, David Penagos lleva doce y José Luis Ballavia que lleva diez. Diez, o sea, que no somos muy proclives a cambiar. Pero es que había que hacer algo. Entonces, pues oyes, quizás, pues oyes, igual en lugar de marcharse uno se tenía que dar marcha a otro, no sé, bueno... Esas decisiones, imagino que no son fáciles. No, son muy difíciles. Son muy difíciles en particular cuando tienes que decirle a una persona, oye, mira, no cuento contigo para el año siguiente. Va siendo gente como es, porque yo, ha habido personas que sí, le he dicho, oye, mira, para el año que viene, lo siento, te vas a reír de tu padre o de lo que sea. Pero... Pero no tienes ningún motivo. Pero no tienes ningún motivo porque además es gente extraordinaria. O sea, yo, tanto, pues Migoya es un chaval extraordinario, o sea, que por lo tanto, pero es que alguien tenía que caer y cayó él, pues bueno, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Igual me equivoqué, no lo sé. Ya lo veremos a ver. Pero el tiempo lo dirá, ¿no? Efectivamente. Pues otra peña que tiene incorporaciones es la de Torralavegas y Mosquera, con esa incorporación de Gonzalo que vuelve después de... Pero cambian cromos estos, ¿no? Sí, ha sido un cromo cambiado. Los de Torralavegas, que mandan a uno, le prueban, traen al otro... Le lanzamos al estrellato y luego... Y le devolvéis otra vez a la peña. Lo malo que luego no le devuelven. Los derechos de formación, los derechos de formación y eso también os pagan... Nosotros le mandamos bien y luego no le devuelven mal. Vamos a esperar que en este caso... No, esto es una broma. Que Lolo no le ocurra lo que le pasó a Gonzalo. Yo creo... Bueno, Gonzalo es de casa, ¿no? Su padre está directiva. Yo lo he tenido en la escuela 10 años. Bueno, en este caso no dudé. Cuando Lolo me dijo que se marchaba a Armano Borbolla, pues el primer jugador que yo quería era Gonzalo. Si no hubiera sido Gonzalo, pues había otros en lista, ¿no? Pero en este caso me salió bien o él no me puso ningún impedimento. Él quería también volver a casa y, bueno, a disfrutar este año a ver qué podemos hacer. Rivamontán, Pontejos y Sobarzo, los tres primeros partidos de liga. No es un... Rivamontán, bueno. Bueno, pues vamos a tener un hándicap en contra, ¿no? Que no sé si era primicia, pero Alfonso González, pues va a estar casi prácticamente yo creo un mes y jugar. Voy a tener que saltar la bolera yo, como siempre. Otra vez. Otra vez. Pero bueno. ¿Has tenido alguna vez de la bolera? ¿Es mi hijo este libre? Pues no, igual que no es. Igual luego hablamos de Jaime, ¿no? Jaime está rotado, el mega avisado de la puente. Pero bueno, es un... De momento... Vamos a ver si sabe... El calendario, pues es que yo veo equipos que se han reforzado todos muy bien, ¿eh? Todos, todos. Yo no veo ningún equipo que diga, este año es peor que el año pasado. Es que todos se han reforzado yo creo que bien. Y va a ser, yo creo, una liga muy complicada. Incluso para el Mano Borgolla, ¿eh? Lo que hablábamos, el último partido le tiene con... Con San Pedro. Ahí, pues... Bueno, corrí de todo. Ahí puede ocurrir de todo. Que vamos a tocar madera y que uno de los dos luchemos por el título. Comillas sería el anteúltimo. Un Comillas también que se ha reforzado muy bien con... Yo es que veo Comillas también la partida. La que mejor se ha reforzado igual. La que más del año anterior a este, para mí, ha mejorado muchísimo. Pablo es un buen jugador y... Nacho Migoya. Nacho Migoya, pues es otro gran jugador. Y con lo que tenía, pues yo creo que ha hecho una partida... Para mí, se ha reforzado muy bien. Y las demás, yo creo que... Yo veo mirando jugador por jugador, que estudia, los mira, sí. Sobarzo también se ha reforzado. Y Sobarzo ha hecho una partida orgullosa. Se ha empezado con el torneo de corte inglés. Yo creo que ha hecho una... Ahí todas, todas las veo y... Jota Puesta tiene una partida... Yo creo que si el año pasado, pues no sé, igual me riñe o igual me dice algo. El año pasado, pues yo creo que era una... A esperar a ver qué ocurre, ¿no? Empezaron muy bien y ganaron. No, no pasa él. Él tenía... Siempre que hablaba con... No, y ese mago extraño ya... Yo creo que no se lo ha pasado por la imaginación. Me ha mejorado. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Que ha mejorado. Pero... ¿Hablar de la peña de tercera o de la división de uno, la buena? No, de tercera yo creo que se va a salir de la calle. La tercera ha hecho un equipo... Bueno... Igual le asienten la segunda especial del primer año. Y quito la febol, entonces... Ya lo voy subiendo poco a poco y ya lo voy a pedir a dinero. Hay un refrán que dice en el cerrazo una frase, muy buena, es muy buena. Que dice... Hay una... Son una peña que eran los buenos, otra que son los menos buenos y otra de los que fueron buenos. Que son los que fueron aficionados. Que fueron aficionados. Bueno, de cara a este año la bolística ya tiene el inicio bueno. Pues un poco... Digamos que más complicado seguir con la baja de Alfonso, pero yo creo que al final de año lo que busca un poco la bolística es estar entre esos cinco primeros, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que entre los seis me conformaría. No por la lesión de Alfonso, siempre. Yo gustando los seis, pues si yo sé que voy a luchar ahí, me gustaría. Pero bueno, tiene su contra. El jugar con los de abajo, pues si te sale mal, pues luego te van a abrir los de arriba. ¿No? Entonces, bueno, hay que empezar a intentar dar primero para que... Seguro que cuando has dado primero las cosas van a ser mucho mejor. Los puntos, aunque no quieras, dan confianza, ¿no? Y si sale, empiezas ganando, pues bueno, vamos a intentar por luchar. Repetirlo el año pasado es muy difícil, porque de verdad que hicimos una temporada muy buena. Pero bueno, luchar. Que la peña bolística siga viva y que si no queda tercera, que quede quinta. Y si no, sexta. Pero bueno, que siga viva y que siga ahí dando su nombre por Cantabria. Y la peña de J. Cuesta, con esa incorporación de Isar López, un gran fichaje, una incorporación muy buena la de J. Cuesta. Que yo creo que se ha reforzado bien y que tenemos que esperar. Si ya decías que el año pasado había que esperar, yo creo que este año hay que esperar a ver cómo responde para estar por ahí arriba también. Hombre, yo lo primero del fichaje que hemos hecho, le he preguntado a todos los jugadores y todos los jugadores están contentos. Entonces yo también estoy muy contento. Pero una de las cosas que más me ha dolido a mí de fichaje este es lo que le pasa también a Manolo. El echar al otro que tenía fichado, a Mario. Son cosas que tanto Manolo como yo siempre somos los culpables, los que hacemos las cosas que las tenemos que hacer porque alguien tiene que decirle que no. Cuando tú echas a un jugador, alguien le tiene que decir que no. Cuando él se te va, no pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Es más fácil. Sigue siendo amigo tuyo y no pasa nada. Pero cuando a un jugador le tienes que decir que no vas a poder contar con él o que el año que viene no cuentas con él, te llevas una gran disilusión. Por ejemplo, yo me llevo una disilusión grandísima con este jugador, con Mario Herrero. Pero las cosas en la vida son así. El año que viene igual tengo que echar a otro. O no. O volver a traer a Mario. O se me va uno y no pasa nada. Si se me va uno, no pasa nada. Pues se van y ya está. Sí, sí, no hay ningún problema. El problema es tener que... O traigo a Mario, que eso también puede pasar, que no... Pero bueno, el fichaje. Todo el mundo está contento con él. Yo para mí, es un grandiosísimo chaval, un buen jugador de bolo, pero que me hacía falta. Y por eso es fichón. Yo hablé con Roberto, Roberto me dice, Luis, mira, yo estoy para jugar. Pero estoy para jugar 18, 19, 20 metros. Si los ponen, pues a lo mejor me puedo arreglar tirando a jugar. Pero es que yo no estoy para jugar una liga entera. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Le dije, fichamos a este jugador. Hablamos toda la gente, todo el mundo le gustaba. Fuimos a por él y le fichamos. Al final pasa un poco como a Casa de San Pedro con José Luis Maiavia, que le tiene de quinto el jugador. Y al final son jugadores que igual no están para jugar durante todos los partidos y meterse esa presión de estar siempre 20 metros, 19, pero sí son jugadores que a la hora de salir son jugadores que aportan una calidad enorme. El problema del APEBOL, que es que hay veces que nos obcecamos, el problema del APEBOL es que tienes que tener los cuatro jugadores buenos y uno que no sea malo. Porque el caso de la bolística ahora, tres días sin Alfonso González. El caso de Roque, tres partidos sin Rubén Aya. El caso mío, Miranda, que ha estado a punto de estar con el minúsculo que si operase, que si no operase, un mes y medio. Te juegas cuatro partidos, media liga. Y bajas por no tener un quinto como Dios manda, por mil euros, como yo digo, de tenerla a no tenerle. O sea, ya no se puede ir a la aventura cuatro y uno para... Hay que tener cinco jugadores ya. Está claro que vosotros no ficháis como Florentino, ¿no? No ficháis para que venda camisetas, por lo que escucho. Bueno, bueno. Yo no soy el menos entendido de este tema. Veo que cuando ficháis, ficháis bien, ¿no? ¿Os lo pensáis mucho? Hombre, a vosotros nos cuesta mucho hacer las camisetas. Y ficháis lo que necesitáis, ¿no? ¿No te das cuenta cuando tienes que empezar a contar el dinero para pagar? Pues entonces tienes que pensar, cada vez que estás contando dinero, dices, joder, mira, esto lo va a llevar este, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cuánto me ha costado el reunir esto? Y de repente se marchó todo. Entonces, ese es el problema que tienes que preocuparte muy mucho de fichar a alguien que, oyes, que te dé un resultado. Porque si fichas mal el resultado, por lo que sea, le pagas bien, y resulta que luego desciendes y dices, joder, pues ¿qué he hecho yo? He hecho un ridículo. La culpa siempre es, yo siempre lo he dicho, el año del 2002 que nosotros descendimos fue culpa mía. Fue culpa mía de haberme enamorado de los jugadores que tenía y tenía que haber tomado las medidas, no al año siguiente, las tenía que haber tomado el año que descendimos, porque ya se veía haberlo. Pero bueno, por el cariño, por no sé qué, bueno, pues igual mejoramos. Mejora la leche, abajo. J. Cuesta empieza con Pontejo Sobarzo, el tercer partido es con Puerta Roper, un partido que se adelanta el día 31 de marzo, o sea, el 31 de abril, ¿no? No, no, ellos se van en abril. El de marzo, sí. Lo adelantan porque tienen... Una liga, una liga abajo. Una liga en el sur. En el sur. Es un partido porque tenemos una invitación en el sur, que nos ha hecho los de la isleta, el hermano de Caristo. José Manuel García. Lo llevamos programando una panza de tiempo y bueno, pues tuve la gran suerte de que me tocó con Roper encima, que con Roper la relación mía es extraordinaria. Bueno, pues ya está cambiado, no hay ningún problema. Avisado con bastante tiempo de alteración y el calendario no comete ningún fallo. Tal día, tal día. Un calendario que empieza un poco cómodo, ¿no? No, ya te he dicho antes, para nosotros todos los partidos son difíciles. Para mi peña todos los partidos son difíciles, todos. El más fácil es Borbolla. Sí, al final de todo... Si quieres 4-0 no pasa nada. Los demás todos son difíciles. No, para ti y para los demás. Para nosotros por lo menos también. Sí. Lo está muy claro. Es muy difícil hacer un partido, ¿eh? Muy difícil. El doble de los demás. Contra cualquiera. Hay que hacer el doble de chicos. El doble de chicos. Sí, sí, es complicado. Y este año va a estar muy difícil. Porque es que quizá la crisis ha traído eso. Que se nivelen un poquito más los equipos. ¿Qué creéis vosotros? Porque al haber menos dinero para fichar, se ha nivelado un poco. Ya las grandes no son tan grandes y las medianas pueden acceder a esos jugadores que antes les pagaban muchísimo y que ahora quizá cobran un poquito menos. Y vosotros podéis llegar, ¿no? No, no, pero nosotros también les pagamos bastante bien. Pero yo no creo que la crisis se haya nivelado. El nivel de bolos no lo marca la crisis. El nivel de bolos es lo que hay. No, pero los sueldos sí. No, pero los sueldos sí. Los sueldos sí, pero no hablamos de... La calidad de jugadores es la misma. Pero si a ti te pagan de quinto jugador en una peña grande, te pagan 3.000, igual cuesta también te los paga 3.000. Y prefieres estar jugando en la peña que no de quinto en una grande. Yo creo que ahora hay las peñas que pagaban. Quitando Torres. Pues los demás todos están a la misma... ¿Qué quiere decir? ¿Que Torres paga más? No, no, no. Que Torres, lo ha dicho nada más en empezar el programa, el 30 o el 40% menos que hace tres años. Los demás no te quedas tú que nadarán todos. La bolística seguramente que no ha bajado ni un céntimo para abajo. Tampoco lo habrá subido, pero poco habrá bajado. Y yo lo he subido, la hostia. No, la bolística se ha bajado. Ya hace tres. Lo hubiera subido mucho el presupuesto. Yo lo he subido allá. Bueno, claro, ha subido de categoría también. Ha subido de categoría. Antes de tres años no hacía lo que paga un jugador ahora. Ha subido de categoría, quiere tener no sé cuántas secciones. Ahora empezará, seguramente que cualquier día de estos nos sorprende con una escuela de bolos. No. Con algo parecido. O un equipo efemina. ¿De fémina también? Luis. Bueno, de la escuela de bolos y por así. ¿Ves? Ya le hemos dado una idea. Creo que va con el ayuntamiento. Después de lo que nos has contado, me parece a mí que por ahí no va a tener mucha suerte. Ahí Luis, en este caso, dice que ha subido, pero es lógico. Es lo que hablábamos al principio y hemos estado hablando. Que cuando subes a la división, tienes que arriesgar. Tienes que intentar no decir, voy a estar un año por ahí, por las boleras, recorriendo boleras, y ya al año siguiente voy a bajar. Y Luis ha arriesgado, ha tenido que subir el nivel, porque siempre te mantienes como buenos jugadores. Entonces, es lo que ha tenido que hacer. Yo calculo que quitando Borbolla y Ropers deben seguir al mismo nivel, parecido. La peña de Torres que fue dándose cuenta a Oliva que habíamos el tonto y que había que ponerlo al sitio. Y los demás, no me digas a mí que hace tres años tú pagabas 12.000 euros. No, 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 no. Todos estamos a un nivel. Sí, parecidos. Ahora mismo los bolos ya cogió el sistema de entre los 5.000 o 4.000 a los 7.000 y de ahí no se sube ni se baja y ahí estamos todos ya. Unos para acá, otros para allá, unos porque son más listos y otros porque son más inteligentes, pero es el nivel que hay. Quitando a los 7 o 8 grandes. Y de ahí que no piensen en subir más. Lo que me gusta de los últimos años es que ahora ya no gana casi siempre la misma. Por lo menos hay competición. Hay competición, esto se ha nivelado bastante, las peñas son más parejas, el grande es grande y siempre lo será, pero viene cualquiera y te gana. Ya no es aquello de hacer la quiniela y siempre poníamos el primero fulanito y después los demás a repartirse del segundo al cuarto y después los otros. Ahora ya cualquiera te gana, hay emoción, hasta el último momento la liga ha ganado y yo creo que los bolos están ganando. Los bolos están ganando y por eso tenemos este programa aquí en Vegavisión que estrenamos hoy y esperamos que dure mucho tiempo porque los bolos yo creo que van a mejor en cuanto a afición se refiere. Esa competitividad que hay en División de Honor, esas peñas que pelean en primera, en segunda especial, en segunda, en tercera, en féminas, en veteranos, las categorías menores, las escuelas y los aficionados, que incluyo a los aficionados porque las ligas de aficionados, que por cierto en algunos ayuntamientos son modélicas, lo están haciendo fabulosamente bien, han hecho que en la semana bolística, por ejemplo, en tu bolera, en este caso aquí en esta bolera de Torre la Vega... ...y ahí vi yo caras nuevas, nuevas gente, chavales de los pueblos que juegan en esas ligas de aficionados y que ahora vienen a ver bolos de altura, vienen a ver los bolos grandes y eso es bueno para todos, es bueno para las peñas de División de Honor, de cualquier categoría, para los bolos en general y nosotros venimos a sumarnos a ese efecto, a ese tsunami, si le queréis llamar así, de los bolos que yo creo que está creciendo en cuanto a afición, aunque no la ha perdido, pero creo que ahora es mayor. El llevar la semana bolística a Treceño también fue importante. También. Que venga a Torre la Vega, que vamos a decir, que vaya este año a Santander, pero que vuelva otra vez a otro pueblo, estuvo en Camargo, que venga a los pueblos, que la gente que no puede desplazarse pueda disfrutar de los más grandes, cerquita de casa, yo creo que eso engrandece todavía más los bolos. Y teníamos una hora de programa y ya me está haciendo Roberto señas de que se nos está acabando el tiempo, que se nos acaba el tiempo. Hemos traído hoy al primer programa a Casa San Pedro, a J. Cuesta y a Torre la Vega, porque son las peñas de aquí, que sepan nuestros espectadores y que sepan la gente de los bolos que en esta mesa tienen cabida absolutamente todos, que no solamente vamos a hablar de división de honor, que aquí queremos traer a las demás categorías e incluso a los aficionados. Queremos que tengan voz los aficionados. Hay aficionados ilustres que los vemos en todas las boleras, que no se pierden un partido de bolos y que también tienen derecho a opinar y venir aquí a Vegavisión, a Raya Alta, a contarnos lo que sienten cada vez que van a una bolera, cómo lo viven, cómo lo disfrutan y lo que ellos harían si estuvieran al frente de una peña. Por lo tanto, todos tenéis cabida aquí en Vegavisión. Agradeceros, Oliva, Mosqui, Luis, la amabilidad que habéis tenido de venir a este primer programa. Para mí y para mi compañero Jaime, o para Jaime y para mí es un honor poder compartir mesa. Que no sea la última vez, Oliva. No, 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 yo compongo. A mí me podéis llamar que siempre... La foto, pones la foto. Que sepas... Que con el cariño que tenemos nosotros, que sepas que tenemos mucho cariño y mucha admiración. Me gustaría más si serías una chavala. Y mucha admiración. Y mucha admiración y que sepas que te voy a poner un cartel de José San Pedro aquí y la próxima vez aquí en el centro, porque os lo merecéis, ¿eh? Me voy a poner las camisetas también. Eh, las camisetas cuando vengáis. O no, pero las camisetas no las regaláis, ¿eh? ¿Qué las pone para aquí a ti? Estamos guapos como para regalar. Jaime, algo más antes de marcharnos. No, nada más, desearle suerte en esta temporada que sea lo mejor para los tres. Y bueno, ya vamos a ver ese final que es entre los tres, a ver cómo sale. Muy bien. Pues nada, suerte para vosotros. Nada, yo os pido disculpas a los oyentes. Es la primera vez que nos poníamos ante unas cámaras. Nos lo han hecho muy fácil los compañeros, los que están ahí detrás, los que las manejan, Roberto, Alfonso, etcétera, etcétera. Que esperamos que el segundo sea mejor. Muchas gracias. Buenas noches. 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 ¡Gracias!